Quiero aprovechar este momento para expresar algo. Veo con pena y escucho comentarios de algunos romanenses, y no romanenses, pero que residen en la ciudad de la Romana por muchos años, en razón, como alegrándose de la prohibición de los Estados Unidos a prácticamente un boicot, ¿verdad?, por parte de la nación norteamericana a los estados, a la central romana, oficiales de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, deteniendo desde ayer los embarques de azúcar sin refinar y productos terminados a base de azúcar producidos en la República Dominicana por la empresa central romana. Y digo que lo veo con pena, y lo escucho, porque aquí, amén de cualquier cosa negativa que se pueda decir, la romana existe gracias a Dios y al instrumento que Dios ha utilizado para que la romana sea conocida a nivel nacional y a nivel internacional, llámese central romana. De una u otra forma, cada uno de nosotros debe agradecerle, aunque sea un puntito, a la empresa central romana. Porque de manera directa o indirecta, todos nos hemos beneficiado y nos estamos beneficiando de la empresa central romana. Aducen los Estados Unidos que hay abusos, que se cometen abusos en contra de los braceros haitianos, un tema que no es nuevo, y solo tienen muchísimos años en eso. Pero al parecer, no es más que una forma de forzar a las autoridades nacionales a que permitan que nuestros vecinos, los haitianos, puedan entrepasar lo que les dé la gana en nuestro país, en nuestro territorio. Parece que no entienden que sí, vivimos, compartimos la misma isla, pero nos divide una frontera y que somos dos países, dos naciones, con costumbres y forma de vida diferente. Esto no es más que un chantaje y una injerencia de la nación norteamericana que otros temas no ha sabido manejarlo. Pero peor aún, hoy tengo que reconocerle la razón a mi compañero de equipo, a mi compañero de trabajo, Denis de la Cruz, porque hasta este momento yo no he visto un pronunciamiento por parte del gobierno dominicano desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es verdad, Denis, el Ministro de Relaciones Exteriores, que en otros tiempos se le llamaba Canciller de la República Dominicana, te reconozco la razón, Denis de la Cruz. Ahí lo que tenemos es un monigote. Porque, y también te reconozco la razón, Denis de la Cruz. Un Miguel Vargas mal donado en esa posición, cinco minutos después de haber leído eso, se hubiera pronunciado en nombre de la República Dominicana y de la soberanía nacional. pero hasta ahora yo no he visto un pronunciamiento, repito, por parte del gobierno dominicano desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con respecto a esta afrenta. No al Central Romana, es a todos los dominicanos. a todos. Y repito, me duele ver, y respeto su forma de pensar y de hablar, no importa, eso yo lo respeto, pero me duele ver dominicanos aplaudiendo esa medida. Porque el Central Romana, repito, puede tener muchas cosas negativas, como la tengo yo y la tiene todo el mundo. que aquí en este universo no hay nadie ni nada perfecto. Pero yo creo que los aspectos positivos son más. Aquí hay gente que tiene casa hoy, gracias a Dios, gracias al Central Romana. San Carlos, hay gente que hoy vive ahí porque sus ancestros recibieron de parte del Central Romana un solar, Preconca por igual, Quisqueya por igual, Barrio Obrero por igual, Buena Vista Este y Oeste por igual. Pero aquí hay gente que hoy sus hijos es posible que vivan fuera de esta nación o estén ostentando una posición alta en una institución de envergadura porque estudiaron el Abraham Lincoln que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los mejores centros educativos de este país. ¿Eh? Pero el Central Romana ha estado fomentando en campos, parajes y batalles el deporte por muchísimos años? ¿Que aquí han salido deportistas gracias al Central Romana que hoy hasta viven fuera del país? ¿Eh? Entonces, yo creo que en vez de alegrarnos de eso, lo que debemos es comenzar a pensar que cada día más está en juego nuestra soberanía, nuestra libertad, nuestra dominicanidad, son nuestros hermanos, sí, siempre lo he dicho, y nunca seré racista, nunca. Veo un haitiano como veo un dominicano, como hijos de Dios, creados por Dios, pero tampoco el amor quita conocimiento, somos dos países hermanos, pero diferentes, costumbres diferentes, forma de vida diferentes, y ellos tienen su territorio y nosotros tenemos el nuestro, y eso hay que respetarlo. ¿Quieres entrar a mi país? Adáptate a las reglas que como nación libre y soberana nosotros tenemos porque tú la exiges allá, tú la exiges allá, entonces, ¿por qué no podemos nosotros exigirla aquí? ¿Eh? Entonces, así no, romanense, o si no eres romanense, pero que vive aquí por 30 o 40 años, alegrarte de eso, ingrato, ingrata, cuando hoy ostentas una barriga que parece un tinaco y llegaste aquí seco, como un arenque, de una u otra forma, tú debes agradecer la central. No, Braulio, porque yo lo que hago es vender té y café aquí en la esquina del Obelisco, es posible que de 60 gente que te compren té y café ahí en la esquina del Obelisco, 20 o 25 trabajan en el central y te compran a ti, entonces tú tienes que agradecerlo. No, Braulio, porque yo lo que soy es taxista de casa de campo. Ajá, ¿y qué? ¿Por qué existe casa de campo? ¿Eh? Empresa del Central Romana. Ah, no, yo nunca he trabajado ahí, mi tío, sí, pero tu tío, entonces, también tienes que agradecer, ingrato, ingrata. Se vamos a poner las cosas en su lugar. Repito, penosa y lamentablemente, lo he dicho no sé cuántas veces, el presidente Luis Abinader, presidente constitucional de este país, está solo, totalmente solo. No tiene prácticamente un funcionario o funcionaria que le ayude en su gestión. No veo que me mande alguien si el monigote de relaciones exteriores se ha pronunciado, se ha dicho algo, no veo nada, no veo nada. ¿Eh? prácticas inhumanas dice el encargado de negocio de la República Dominicana Robert Thomas que se realizan aquí, ¿cuáles prácticas inhumanas? Si el central como empresa hizo casa en todos los batallas y ahí la gente lo que estaban claro está correctamente, ¿vivían bien? ¿o viven bien? Lo que pasa es que si el central contrata un bracero o una persona para venir al corte de la caña y lo tiene y está bien registrado se llama diez más de manera ilegal? Ah, pero lo ilegal es ilegal. La casa te la dieron a ti, a tu esposa y a tus dos niños mientras estuviera trabajando para la empresa no para que a esa casa tú metieras ocho más de manera ilegal. Eso es lo que pasa o son de las cosas que suceden o han pasado. Entonces la desorganización y el desorden no se puede aupar no se puede aupar solo se puede apoyar entonces vamos a estar claros existimos gran parte del este se conoce a nivel mundial gracias a la empresa central romana muchos de nosotros repito tenemos que agradecer de manera directa o indirecta somos y hemos sido beneficiados del central romana entonces yo no puedo alegrarme de eso porque es una afrenta contra mi, contra mis hijos y contra mi familia es contra usted no es solamente contra la empresa central romana es contra todos nosotros los dominicanos aquí ha venido gente de pedernales de San José de Ocoa de San José de las Matas de Bauruco de Elías Piña de todo el territorio dominicano porque han visto que en el este en la romana la forma de vida es más se puede conseguir algo y se puede mejorar lo mismo cuando cuando las zonas francas cuando se vivía aquí en los 70 y 80 esa bonanza económica y ahí también estaba presente el central romana corporation entonces yo creo que repito en vez de aplaudir esa afrenta que así lo veo yo una afrenta y una injerencia por parte de los norteamericanos en vez de aplaudir aplaudir eso vamos a poner la barba en remojo bravo le sé pero que ha cometido mucho abuso y que se yo ¿dónde no se ha cometido abuso? los norteamericanos son autóctonos del territorio que hoy ocupan no derramaron muchísima sangre para sentarse ahí aún saliendo de Inglaterra como creyentes en Dios dígame que no la historia está ahí dígame que no ¿eh? ¿qué hicieron con los nativos del territorio norteamericano? ¿qué empresa cuál institución se ha formado en este mundo donde se pueda decir que todo ha sido de cero a cien ninguna ninguna porque todos nosotros repito en todas las instituciones todas las empresas interactúa el ser humano y donde esté el ser humano hay cosas positivas y hay cosas negativas y todo ha valido un sacrificio y ha habido que derramar lágrimas y ha habido que derramar sangre para hoy presentar una cosa u otra eso es en todo en todo lo que se hace en esta nación se quejan los haitianos bueno se quejan porque al final la ingratitud corroe el corazón del ser humano pero te leo lo que escribí ayer responsablemente ¿qué más quieren los haitianos? entran a nuestro país trabajan en nuestro país comen de los productos que producen aquí y de lo que producimos nosotros los dominicanos viven sin ser molestados en nuestro territorio se les paga por su trabajo se les permite cosas que no hacemos nosotros los dominicanos ¿eh? no se les impide sus costumbres como tal aquí hay muchísimos haciendo pendejada y brujería y nadie se mete con ellos ¿eh? se les permite parir en nuestro territorio ahí están los datos a diario trae nuestro compañero Denis de la Cruz por cada 10 parturientas en hospitales de nuestro país hay 7 y 8 haitianas ¿y qué se hace con ellos? ¿se les maltrata? no no se les maltrata se les permite estudiar aquí se les permite repito parir se les permite ir a las universidades en este país ya ocupan posiciones como funcionarios hay haitianos ya en el congreso como diputados senadores aquí en este país regidores alcaldes y los que no lo son están aspirando para el 24 en toda la provincia del país pero hay haitianos en el ámbito del deporte en nuestro país hay pastores pastoras sacerdotes en todos los órdenes los haitianos están aquí como quieren de qué abuso hablan de qué maltrato están hablando los estados unidos que es lo que quieren que nos tiremos nosotros al mar y que ellos ocupen todo a la isla eso es lo que quieren entonces si no dominicano cuidado con aplaudir eso porque te haces daño tú hasta pues si si también las fuerzas armadas la policía donde quiera están y nadie se mete con ellos nadie y analizo eso que yo escribí ahí ayer en mi facebook si no es verdad en todos los ámbitos están en las universidades hasta docentes impartiendo docencia en nuestro país hasta en universidades y escuelas que es malo que quieren entonces dígame en los medios de comunicación hay haitianos hablando radio y televisión y haciendo programas en este país que más quieren en los centros hoteleros en los hoteles en en el ámbito turístico los hay en el transporte entonces caramba no sean tan ingratos no sean tan ingratos que más es lo que quieren que tiene que hacer la república dominicana y repito aplaudir esa afrenta que acaba de cometer la nación norteamericana no en contra de la empresa porque yo no lo veo en contra de la empresa central romana yo lo veo en contra mía yo lo veo en contra de cada uno de nosotros es con graciarse por eso me atreví también a escribir en algo que vi que alguien posteó muy pocos han reproducido el comunicado del central romana muchos publicaron y compartieron lo de Estados Unidos en contra del central y mucho cuidado porque la visa estar en Estados Unidos eso es temporal pero la soberanía mi libertad es mientras yo viva algunos aplauden eso por alcahuetes por una visa o porque quieren viajar eso es bueno no le impido eso ni me meto en eso pero mi libertad como dominicano mi soberanía como dominicano vale más que los 10 años de visa que yo tengo ahí o 5 que me quedan ya que se yo eso vale más que 2 o 3 días que yo haya podido estar en territorio norteamericano yo tengo que defender y respetar mi nación mi país donde Dios me permitió nacer y donde me ha permitido hacer mi vida lo mismo que hagan los norteamericanos lo mismo que hagan los haitianos ahí en la parte que le corresponde lo mismo que hagan los cubanos pero eso se respeta eso se respeta lo mismo